Ante las altas temperaturas que se están presentando en el país, ha ocasionado que algunas personas sufran de golpes de calor y los más propensos a padecerla son personas con enfermedades crónicas como la diabetes, la cardiopatía y la hipertensión. ¿Cómo pueden las personas llegar a un extremo tan grande como ese y poner en riesgo su vida? Algunas personas lo hacen de manera que no se dan cuenta, por ejemplo, los que trabajan al aire libre, estamos hablando de los trabajadores del campo, estamos hablando de la persona de los jardineros, por ejemplo, o cualquier otra persona, los vendedores ambulantes, la persona que está en la calle o que se desplazan, esas personas pueden estar expuestas a estas altas temperaturas, sobre todo en la hora, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese rango de horario, la persona puede acusar, puede experimentar aumento de temperatura. Entonces, estas personas están directamente expuestas a los rayos solares. Pero hay otras personas, por ejemplo, los que trabajan en ambientes cerrados, los taxistas, o las personas que trabajan, taxistas, camioneros, esas personas definitivamente también se exponen a temperaturas altísimas. Yo me he montado en taxi, por ejemplo, donde la temperatura, estoy seguro que en la cabina, llega a más de 40 y pico grados de centígrados de temperatura. Medina dio a conocer que va a experimentar la persona que pasa por un golpe de calor. Primero van a tener una cierta confusión. Se van a sentir que no razonan bien, que están como aturdidos. Pero rápidamente esto evoluciona. Sepamos que un 2% de menos de hidratación en la persona ya provoca signos neurológicos. O sea, confusión, un cierto retardo en los movimientos que normalmente deberíamos hacerlo de manera rápida. Entonces hay un poco de confusión, hay sed. La persona al inicio transpira bastante, pero después de eso ya no transpira. La persona tiene dolor de cabeza, puede tener náusea, puede tener vómito, puede convulsionar y puede fallecer. Y todo esto que le estoy diciendo se va dando de mayor o menor grado según el grado de severidad de la temperatura de esta persona. Se estima que unas 15 personas que han fallecido en los últimos días están asociadas a los fuertes calores. El caso más reciente es de una señora que falleció en el mercado oriental y se presume que fue de un infarto. Noticias 12, Darlene Tellez.